¡Hola! Llegas justo a tiempo. ¿Sabías que cada lobo tiene un aullido particular? Ninguno es igual al otro y al hacerlo pueden indicar su ubicación, mostrar afecto y hasta reivindicar territorio. El maravilloso juego que quiero presentarte el día de hoy tiene como personaje principal a este interesante animal nativo americano. Si te gustan juegos como Eagle Box, este también te va a encantar. De la familia Ainsworth vamos a ver las particularidades de Winning Wolf. Este juego tiene 50 líneas ganadoras y una ronda de bonificación que incluye comodines. Es bastante sólido y eso le agrega puntos. Además, los símbolos tienen una gran producción con atención a los detalles y colores. Como ya lo mencionamos, en este juego hay un máximo de 50 líneas, pero puedes seleccionar 1, 10, 25 o 40 si prefieres. La apuesta mínima es de 2 centavos por línea, así que puedes jugar las 50 líneas desde un dólar en adelante. Como puedes ver, se trata de características estándar en los juegos de Ainsworth. Hablando de giros gratis, debes saber que al comenzar el juego obtienes 8 y pasarás a un conjunto de carretes. La principal diferencia en comparación con el juego principal son los símbolos del logo. Estos aparecerán solo en los carretes 2, 3 y 4. Con buenos gráficos y un método tradicional pero bastante sólido, Winning Wolf se las arregla bastante bien para mantenerse a la altura de la competencia de juegos con temática nativa americana. Como siempre, puedes encontrar Winning Wolf en tu lugar favorito, Caliente Casino. Recuerda que te esperamos para que puedas usarlo y dejarnos tus comentarios en este video. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en todas nuestras redes sociales para que seas el primero en ver más contenido interesante que preparamos exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!